Llegues o no llegues, o hasta donde llegues, es ya empezar a recorrer un camino artístico. Y piensen que hay un montón de gente que ni siquiera tuvo la posibilidad de tener esta primera presentación, que en este momento van a tener ustedes dos. Adelante y a disfrutar del escenario. ¡Ay, qué bello! ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Qué elegancia! Muchas gracias. ¿Cómo les va? ¿Cómo están hoy? Bien, muy bien. Un poco ansiosos, pero tratando de contener todo esto que nos pasa para estar tranquilos. Me encantan sus outfits. Vos estás vestida como una villana elegante. Gracias. Me gustan las villanas, pero los tacazos que tenés, ¿no? Sí, sí. Los tacazos que... Es que como calzo mucho, tengo que disimular mi pie. ¿Cuánto calzás? 38. 38. ¡Ay, es de las mías! 38 es mucho. ¿Cuánto medís? ¿Cuánto medís? 1,70. Claro, yo mido 1,60 después de la de encitometría, 1,57 porque te vas achicando con los años. Y calzo 39,5. Tus zapatos, por ejemplo, no me entran. Me quedan chicos. Bueno, ¿cómo se sienten hoy? ¿Están contentos de estar acá? ¿Qué los trajo acá? A mí me trajo ella. Soy la que lidera a la pareja, claramente. Ah, son pareja también. Qué hermoso. ¿Sabés qué? Me encanta que compartan su pasión porque es algo precioso tener con quien compartirlo. Y aparte creo que no hay nada más hermoso que la aceptación de la persona que más amas en el mundo. Sí, la verdad que, nada, somos afortunados de compartir 24 a 7. Tiene lo suyo también. Sí, sí, me imagino, me imagino. Pero, nada, hace 13 años que estamos juntos y compartimos un montón de experiencias buenas y malas. Así que, nada, estamos muy felices del camino recorrido. ¿Se conocieron bailando? Perdón, perdón, te interrumpí. No, tranquila. Sí, nos conocimos en una clase. Y se miraron y empezaron a bailar cosas y bueno. Y empezamos a bailar y bueno, traspasó la danza. Qué hermoso. Queremos verlos seducirse como la primera vez. No, 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 no. Por favor. Por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Increíble, increíble! ¡Escuchan a la tribuna! ¡Increíble! 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 Bueno, ahora entiendo un poco cómo se engancharon. Yo también me hubiera confundido si me rebolean así. No, 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 no. O sea, no quiero que suene mal, quiero ser totalmente sincera. Es increíble la tensión sexual de hacer el amor bailando que liberaron, pero sin ser nada vulgar. O sea, es impresionante para mí lo que acaban de hacer. Hermoso, es tan seductor, es tan... No, 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 no. Los dos son increíbles, son increíbles. Estoy... Ay, no, 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 me encantó. Aparte, ¿viste el piquito que se vieron cuando terminaron? O sea... ¿Me entiendes a equivocar un novio tanguero? ¿Será? No, 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 me encantó lo que hicieron. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Y cuando vos viniste acá toda tímida y todo, no me imaginé que eras esa depredadora de corazones. O sea... Me encantó. No... No tenés vos, qué abierta estoy. Qué mujer y qué hombre. Sí. ¡Sí! Muchas gracias, de verdad. No, no, y se nota que se re aman, onda. Me destruyeron la vida. Habla vos, estoy re sensible todavía. Me mató. Yo hace muchos, muchos años que no veía bailar a alguien tan increíble como lo vio hoy. De verdad se los digo. Parecía que flotaban en el aire. Me encantó. Parecía que estaban flotando. Me gusta el tango, eh. Y hay algo que me parece increíble, eso es un muy gran partener, que es que los dos saben lo que hacen y tienen su propia esencia. Y normalmente cuando son parejas como que el hombre tiene a jugar ese papel de que la mujer se luzca y se preocupa porque la mujer sea increíble, pero tus miradas hacia ella... Es increíble, o sea... Felicitaciones, de verdad. Me quedé sin palabras. Estuve usando toda la coreografía. Increíble. Gracias. Gracias. Para mí siempre la palabra perfección no va de la mano de la emoción. Para mí el arte es y debe ser imperfecto, pero ustedes son perfectos. Y me emocionó tanto arte, tanto arte, tanto amor, pero no tanto amor solamente entre ustedes, tanto amor por lo que hacen, porque... No me imagino... No me imagino ustedes haciendo otra cosa más que bailar de la manera que bailaron. A mí no... No me conmueve mucho ver bailar tango, pero... A partir de hoy les juro que sí. Gracias, gracias por el arte. Muchísimas gracias. No, no, no. Bueno. Mil disculpas. ¡No! 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 Han llegado con su historia, con su fuerza, con su arte, al corazón de cada uno de los jurados, de toda la tribuna, de nosotros los que estamos acá y seguramente de vos, que nos estás viviendo de tu casa. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Lo vemos en la semifinal! ¡Me encanta! ¡Lo vemos en la semifinal! ¡Me encantó! ¡Sigas comentando el amor, que es hermoso! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Sí, mucha energía, pero los primeros dos segundos fueron como, ay, y después ya está. Había que mostrar lo que teníamos preparado. Nos entregan. ¿Y quién los acompañó? ¿Vinieron con la familia? ¿Vinieron con alguien? ¿Vinieron solos? No, nadie todavía. No saben nadie. ¿Nadie sabe? ¿Se acaban de enterar? Sí, básicamente. ¿Por qué? Su mamá y su mamá van a llorar, pero primero creo que se van a enojar un poquito. ¿Pero por qué no le dijeron a nada? No, nos invitamos a la semifinal, no pasa nada. La semifinal. ¿Pero por qué? Porque a veces la gente que más nos quiere pone demasiadas expectativas sobre nosotros y a veces se siente como una presión que uno lleva en la mochila atrás. ¿Pero cómo no las van a poner si son unos genios? Entonces después es como, tipo, no solamente consolarnos a nosotros, sino consolar a ellos. Bueno, mami, no importa. Otro año será. Nos han conmovido a todos, al jurado, al público, a la gente que estábamos ahí trabajando detrás de cámaras. De verdad, y seguramente a la gente que está en la casa. Así que nos vemos en la semifinal. Muchísimas gracias. ¡Felicitaciones! Y si necesitas zapatos, yo te presto, porque canso 43. Me voló la cabeza.